Cecilia Vargas, la hija de Don Cheto. Vivo aquí en Oklahoma City y estoy en las semifinales de Tengo Talento, Mucho Talento. Marinero, marinero. Esa primera vez en el escenario fue para mí algo muy especial. Me gusta que esté cantando y sonriendo, ¿no? Porque pude conocer y darle un abrazo a Gerardo Ortiz. Y también a Don Cheto. Porque la gente de Oklahoma City dice que se parece mucho a mi papá. Ya no quiero ver tu foto. Más bonito fue tener a mi familia en el público apoyándome. Y mi papá pudo por fin conocer a Don Cheto. Y se llevó un regalo muy bonito de él. No está lavada porque él quiere mi sudor. Mi papá usa la guayabera que le dio Don Cheto mucho. Si se la pone a cada rato para enseñársela a todo mundo. Y hasta se cree Don Cheto mi papá. Y para dormir me la quito. Perdón, Don Cheto. ¿Cuál de mí? Con el apoyo de toda mi familia, yo voy a llegar a la gran final porque tengo talento. ¡Porto talento! ¡Porto talento! ¡Porto talento! ¡Porto talento! ¡Porto talento! ¡Porto talento! Es la menor de 12 hermanos. Ella es Cecilia Vargas, la hija de Don Cheto. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a apagarlo con creces. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso yo sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. ¡Suscríbete al canal!